Date una vuelta aquí por Musimundo, nosotros estamos aquí en el local de Musimundo y vamos a dialogar con el gerente de esta sucursal, Carlos Sebastián Ábalos, porque se nos ocurrió saber si ya había movimiento en lo que hace a esto de renovar el televisor, de comprar un televisor antes del Mundial. ¿Cómo está la situación? Estamos aquí justo en este sector del local, donde está toda esta variedad de LED, lo último, los televisores más grandes en cuanto a cantidad de pulgadas. Sí, sí, tenemos buena variedad, tenemos una buena cantidad de televisores en todos los tamaños, en todas las pulgadas, 32, 42, 50, incluso los más grandes de 65, 70 pulgadas. Tenemos una variedad de ofertas y se está trabajando, inclusive la gente está viniendo a buscar un poquito más en esta temporada con el tema del Mundial. ¿Y los clientes qué buscan? ¿Buscan el televisor grande? Sí, la gran mayoría se sienten atraídos por el televisor grande, pero bueno, van buscando de acuerdo a lo que pueden comprar, a lo que da el bolsillo también hoy, ¿no? Pero bueno, gracias a eso también tenemos las ofertas, tenemos varias promociones donde se puede acceder y se vuelve más accesible. Carlos, la inquietud que teníamos era justamente, a tan pocos días del Mundial, bueno, sí hay esa efervescencia del argentino que busca el televisor nuevo, que busca por ahí tal vez tener el televisor de mayor pulgada, porque le gusta ver bien los partidos. Sí, 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 tenemos a los que buscan los tamaños más grandes, a los que tienen mayor calidad de imagen, mayor definición justamente para esto, para poder disfrutar de lo que va a ser este próximo Mundial para nosotros, que bueno, tenemos bastantes expectativas. ¿Y Musimundo tiene alguna promoción en lo que hace al Mundial? Sí, 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 tenemos promociones tanto de contado en efectivo, o sea, compra de contado directamente, con tarjetas de crédito tenemos oferta en algunos casos, en algunos modelos en 6 cuotas sin interés, en otros casos 12 cuotas sin interés, otro tenemos también, estamos trabajando ahora en la hora 30, trabajamos con el crédito de la casa, el crédito Musimundo, el crédito personal, que también da la facilidad de la financiación y que puedan acceder. Bien, y más o menos el televisor más grande, por tentarse uno y decir, bueno, a ver, es este que tenemos aquí enfrente. Hoy, ahora, acá tenemos este de 65 pulgadas, es Philips, es LED, 4K, o sea, con alta definición, lo podés conectar con el canal, que va a andar de 10, con, ¿cómo es el? View, puede ser. Nosotros incluso lo hemos conectado con ese y se ve excelente, muy, muy bien. ¿Y este televisor, por ejemplo, está dentro del plan a hora 30? No, este no ingresa porque, bueno, la hora 30 es hasta los 200.000 pesos, o sea, los televisores que entran dentro de la hora 30 son hasta los 200.000 pesos, de los 200 para arriba ya no ingresan. Pero, bueno, en este podés acceder dentro de lo que sería a hora 12, a hora 18, inclusive. Bueno, marcas hay una gran variedad, ¿no? Una gran variedad, sí, sí, estamos trabajando en líneas nuevas como Queen, que está dando muy buen resultado, la marca es buena, buena calidad de imagen, muy buen precio, o sea, en lo que es precio-calidad está excelente. Y después tenés los otros, los más buscados, que son Philips, Samsung, LG. Trabajamos una buena cantidad de marcas para que la gente pueda acceder. Y a la hora de elegir, me digo, ¿qué es lo que por ahí hay que privilegiar? Aparte, bueno, de tener una buena calidad de imagen, pero digo, el contenido, digamos, las plataformas, el hecho de poder tener todas las aplicaciones. Sí, tal cual. Hoy, por ejemplo, se utiliza mucho, están buscando mucho por ahí con plataforma Android, o sea, con el sistema operativo Android, que es el que, digamos, abarca una gran parte de lo que son las aplicaciones que se utilizan hoy, desde Netflix, YouTube, Spotify, todas las aplicaciones nuevas que van saliendo, pero la gran mayoría de los televisores son actualizados, están bien actualizados, entonces, también, por más que no tenga Android y tenga otro sistema operativo, no sé, por así decirte, Samsung, tenés una buena cantidad de, digamos, de compatibilidad con las aplicaciones nuevas que salen. Carlos, entonces, esta proximidad mundial empieza a generar todo este movimiento ya en el mercado de los televisores, la intención por ahí de la compra o de renovar, digamos, el viejo televisor. Sí, 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 sí. De hecho, ya empezamos este mes, ya empezamos a movernos con el tema de los televisores, con el tema de las ofertas, de hecho, tenemos acá en el medio otros que están seleccionados como oferta especial y hace que se mueva y todos estamos entusiasmados y esperando el mundial, ¿no? ¿Cuál es esa oferta especial? Los que tenemos acá adelante son el televisor, el de marca Queen, de 42 pulgadas, que muy bien no recuerdo el precio, pero lo tenemos en precio de contado, que es bastante, bastante accesible para lo que es el tamaño del televisor y los modelos, ¿no? Y lo otro, para cerrar, recién hablábamos fuera del micrófono, hoy está terminando el CiberMonday, que se fue llevando por tres días, y aquí en Esquel, la gente también está, digamos, enganchada con la compra online a través de estas promociones que surgen a través del CiberMonday. Sí, sí, con nosotros sí, bastante. Lo que tenemos de bueno, inclusive acá, es que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que si el cliente no puede acceder del CiberMonday, de la casa, desde internet, por algún motivo, no puede realizar la compra, se acerca a la sucursal y nosotros podemos acceder también a eso, acercarnos inclusive a los precios. Algunas ofertas son exclusivas para online, pero nosotros también podemos tenerlas acá y trabajarlas y, bueno, nada, darle esa posibilidad al cliente también, de que pueda acercarse acá a hacer la compra. Usted, si tiene el producto, lo entregan aquí mismo. Así es, sí, 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 sí. Tratamos de agilizar todo para que se lo pueda llevar el cliente. Lo más pronto. Y si no, hacés la compra y esperás la... Claro, sí, sí, tiende a ser online, tiende a tardar un poco, a veces demora una semana, un poco más. Entonces, nosotros desde acá, bueno, como te decía, tratamos de agilizarlo y en cuanto a lo que es en el salón se hace mucho más rápido. Eso también da un poco de garantía o de seguridad. Digo, por esto de que por ahí a través de los sistemas online, no en el caso de Musimundo, pero por ahí otros comercios que tal vez no son reconocidos, bueno, por ahí puede tratarse una estafa. Sí, sí, tal cual, existe, existe mucho temor del agente, del cliente, que por ahí en la parte online se aleja un poquito por el tema de justamente esto, ¿no? Que pasa que hay muchas estafas online y provocan esto, que el cliente prefiera venir al salón y no hacerlo online. Nosotros acá lo hacemos y nada, trabajamos de 10, o sea, con los clientes podemos hacer la entrega y hacer todo y, como te decía, agilizar para que el cliente se lo pueda llevar. Bien, perfecto. ¿Cierra hoy el Cibermond? Sí, hoy es el último día, pero nosotros lo vamos a tener extendido. Seguramente, o sea, en realidad lo vamos a tener extendido hasta el sábado, hasta el sábado 6. O sea, que hay más posibilidades para que la gente pueda acceder. ¿Manteniendo las mismas ofertas, precios? Igual, sí, sí, son ofertas rotativas, pero sí, sí, se va a extender hasta el sábado, seguramente. Bueno, gracias, Carlos, por recibirnos y, bueno, por darnos toda esta información. No, de nada, por favor, muchas gracias a ustedes por haber venido.